miren lo que hizo ahí en ese cartón tenía yo doblado todos estos cartones para que ya los sacáramos afuera todos estos estaban doblados pero él lo sacó solo para sacar ese porque le gusta meterse a jugar como carrito vamos a buscar ropa para los niños oh these are so cute oh marco look at this so cute cute for something this one is pretty cute uh oh i think it was a bad idea to go oh no tenemos una sobrina chiquita ya look look oh podemos tener una niña what oh sebastian's gonna like this oh 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 el azul también o el rojito yeah i walked away bothering me it's cute this is so cute oh ahora a esperar una media hora see see i know you i know that once you start looking for clothes oh my god Y al final solo va a terminar con una pieza. Voy a formar en hotel buscar ropa. Ya terminamos las compras. ¿Qué llevamos, Marco? Tenemos que dar una cosa y no vamos por dos. Lo sé, dos. Pues sí. Hoy andamos tan solo, Marco y yo. Estamos en la 34 y la sexta avenida. Esta, Macy's. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 grabando. Ok, ahora sí ya, miren, ya va quedando. Ya solo falta agregarle el epazote y lo tengo en este plástico porque mi suegra me aconsejó que si quiero que me dure más, así, este fresco el epazote, que lo guarde yo en un plástico. Y miren, ya tiene como dos semanas que lo compramos y miren, aún se ve bien. Sé que mucha gente lo pone a secar, pero lo guardé así en el container y quedó bien, así que nada más voy a lavarlo. Yo no lo lavé, ni me acuerdo, pero lo voy a lavar otra vez por acercarlo y de ahí le voy a echar al chilante. No lo lavaro porque mira, tiene esto. Vamos a ver qué tal salieron los cafés de macos. Nos hizo Ice Capuchinos. Pero son decaf. Son decaf. Y es noche. Es noche. Pasamos a tren de espresso a... En Dunkin Donuts. Ya pasamos a Dunkin Donuts a tren. Espreso chas, pero son decaf porque fuimos a visitar a mi suegra porque pedimos cosas y llegaron allá. Necesitábamos pans, ollas, sartenes, un poco más pequeños porque tenemos, al momento tenemos grandes. Nos dimos cuenta que nos hacían falta, este, unos más pequeños, pero vamos a traerlos y ya nos chocaron. También nos regaló chocolate abuelita porque por aquí donde vivimos ahora es un poquito difícil encontrar cosas mexicanas. Pero, vamos a tomar nuestro Ice Capuchino. No, es muy bueno. Sí. Muy dulce. No. Ya que estamos tomando nuestro café, sin embargo queríamos un snack. Pero ya es tarde para que coman snacks. So, para que no nos vean, miren que hicimos. Nos pusimos en una taza de café porque si vienen a vernos, piensan que es café y ellos ya saben que café solo para mamá y papá. Pero, pues a veces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Ok. ¿Vas a ayudar a papi? Estamos armando otro mueble. ¿Cómo se puede decir? ¿Dónde los pasos? Bueno, Sebastián, estás ayudando a papá. Bueno, como les comentaba, este compramos, ahora van a ver, yo le voy a decir como mueble con tres cajoncitos, que son así, miren, creo que estos son los cajoncitos. Pero necesitábamos algo como para guardar los calcetines, dice mi esposo la ropa interior, pero para poder poner en nuestro cuarto. Ya saben, poco a poco pues vamos a ir comprando lo que vamos necesitando, lo que nos damos cuenta que nos hace falta. Sí, porque donde vivíamos teníamos un closet grande donde, oh, pues ellos vieron, ahí también guardaba yo lo del stockpile, lo de las cosas del cuponeo, pero esa era parte de donde vivíamos antes, así que ahora no teníamos donde guardar lo que guardábamos y pues ya que uno duerme en los niños, pues mi esposo va a aprovechar para armarlo. ¿Verdad? 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 Es que despertaron tan tarde, ¿verdad? ¿Despertaron tarde? ¡Ahí está la foto! Esto es lo que buscaba. Bueno, ahí más o menos se dan una idea de lo que están armando. Sí, ¿verdad? Más que nada por eso. Algo sencillo, pero nos va a ayudar a organizar. Ya está. Go help, Daddy. ¿Quieres ayudar a alguien o no? Sí. Digo que quiere ayudar a su papá a armar. No, 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 no. ¿No ves? Yo no veo. ¿Tú ves tus cosas? All right, bless you. Here, hide. me encanta ¡Me puse la cabeza! Los niños juegan con todo. Se entretenen con cualquier cosa. ¡Oh, cuidado con la cabeza! ¡Oh Dios mío! ¡No, no! ¡No, Sebastián! ¿Hmmm? 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 ¿Ay me más? ¿Hmmm? ¿Es un acuerdo? ¿Hmmm? ¿Cómo hacer esta? ¿He dónde hacido esta? ¿Hacía? ¿Hacía esta? ¿Hacía de esto sobre aquí? ¿Hacía? Ahora sí, ya quedó. Ya, son para tres. Ahí está la faldeta. Ya cambié a Santi porque ya va a dormir. ¿Ya vas a dormir? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde? Esto. Y solamente faltan los cajones. ¿Dónde está? Él cree que todavía necesitas instrucciones. No, no, no. ¿Dónde está el cajón? Este ya no más que abre, Celestia. Mira. Yo sé. ¿Dónde vas a poner el autochipo ahí? No, al menos está en el lado. Oh, ¿de dónde vas a ir? Sí. Para que queden así abiertos. Para que no se doblen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pócalo, pócalo. Pócalo o no. Pócalo o no. Pócalo o no. Pócalo. Ahí está. Pócalo. 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 ¡Pócalo! Sí, allá vamos a poner las cosas. Uno. Dos. Y el tercero ahí. Unos. Nosotros queremos más. Unos más. Unos más. Lo pueden conseguir en Amazon Oh yeah, lo compramos en Amazon Casi muchas cosas estamos pidiendo Que venden en Amazon Porque llegan rápido Gracias por ver el video